Bueno, los preparativos vienen bastante bien, ya tenemos varios, están confirmados, en la cual vamos a dar comienzo el sábado a las 18 horas sería la inauguración. O sea, el día sábado va a haber inauguración, también va a haber elección de la reina, todas esas cosas. Sí, el día sábado, bueno, se va a presentar la reina saliente a las 18 horas en el acto inaugural y después a las 21 y 30 horas va a ser la elección de la reina donde hay varias candidatas. José, bueno, ¿hay interés de los comercios hoy en día en participar, en estar exponiendo como cada año? Sí, sí, están un poco, están medio comprometidos varios porque tienen problemas, o sea, por la parte laboral de los empleados y no pueden exponer mucho, están muchos los comercios muy grandes, pero hay mucho interés en los comercios chicos. ¿Esto va a ser como pasó la última, digamos, va a ser dentro del salón y fuera del salón? Sí, sí, va a ser dentro del salón y fuera del salón, y bueno, estamos contando afuera del salón también con varios estanes y adentro está casi completa ya. Si tenemos que hablar de costos, por ahí sé que ustedes los comercios lo han estado visitando uno por uno. Sí, sí lo hemos estado visitando, el problema no es tanto el costo del stand, sino el problema es porque por falta de personal para trabajar durante esos días que son fin de semana. Claro, es el armado, el desarmado y demás. El armado, desarmado, el targa allá, los empleados por ahí medio, un poquito le esquivan. Sí, sí, sí. Bueno, ¿para lo que va a ser el costo de la entrada? Mira, va a ser un costo accesible, estamos viendo ahí si va a ser 30 o 40 pesos, eso ya lo vamos a estar decidiendo esta noche y mañana te lo vamos a estar informando, Roque, así lo difundí, ¿no es cierto? ¿Va a haber algún evento aparte de lo que va a ser la elección de la reina? Sé que va a haber algunos sorteos más también. Sí, también vamos a hacer el sorteo del bono contribución que teníamos dando vuelta el día domingo, que por si a alguno le interesa, todavía quedan algunos números, el costo era 750 pesos. José, bueno, ¿hay algo más para contarle a la gente, digamos, de esta nueva exposición que organiza el Club de Grano? Bueno, les pedimos más que nada el apoyo, que bueno, que vayan, así esto es una cosa que es linda, que bueno, hay que tratar que participe más el comercio, más el pueblo y ver que no se venga abajo, o sea que seguir haciéndola todos los años, ¿no es cierto? Es decir, ¿va a haber patio de comidas y todas esas cosas? Sí, sí, vamos a contar con el patio de comida, bueno, va a haber, hay algunos también están y que van a vender torta, van a vender, o sea, va a haber repostería, va a haber varias cositas más también.